¡Muy buenas! Estamos aquí otra vez más, con un partido más, el tercer octavo de final. Me acompañaba mi amigo Peju, mi gran compañero Peju. Hacía tiempo que no casteaba alguna partida yo por aquí por los G-series, con el tema de preparar drinkhacks y preparar historias. Y bueno, Peju, ¿tú cómo estás? ¿Qué tal todo? Yo muy bien, yo como siempre, tranquilito, aquí en el paraíso, disfrutando de la playita con el buen tiempo. ¿Y tú qué tal te va la preparación de la drinkhack? De momento bien, trabajando duro, la verdad es que con poquita vida social, por preparar todo y los trabajos, etcétera, etcétera, pero la verdad es que con muchas ganas, mucho hype generado. Pero bueno, eso será otro día, oír con lo que estamos con los octavos de final. De momento, dos B5 hemos tenido, quinta partida en los dos enfrentamientos. Kriga, que se lo llevaba ante Zuges en la quinta partida, la que a priori era favorito, simplemente porque quedó primero del grupo, Zuges venía de quedar segundo del suyo, que además, en este caso fue un grupo de tres, por incomparecencia. Y por parte de Feeling, más de lo mismo, ¿no? Quinta partida, en teoría favorito, porque era primero del grupo, Tony Peo había quedado segundo de su grupo, el grupo de Bycrash, de hecho, que le tendremos después. Y Feeling queda en la quinta partida, y a pesar de Miss Lethal, ¿no? Creo que he visto por ahí, pero ahora sí, se lo ha llevado. Esa partida, la verdad, que estaba más que sentenciada, un poco igual como la jugase, salvo que se tirara la bola de fuego a sí mismo. Tenía pinta que la iba a ganar, sí o sí. Y lo que tenemos ahora es otro pedazo de duelo. Uno de los nominados a los HGG, no salió como votado, pero era uno de los nominados, uno de los mejores jugadores de España, sin duda. Además, participante de la Liga de Adón con su equipo. Espumito, que quedaba primero de ese grupo, en el que, bueno, estaba Dak, entre otros, que también lo tendremos después. Y Tadeo y Rubén Baro, que eran los dos que quedan tercero y cuarto por ese orden. Y luego tenemos a Soxte, que la tuvimos hace poquito en el último grupo de las de Granaros, en este grupo H, representante español, clasificando a través del torneo del Taber Hero, en los últimos preliminares, junto con lo bueno de Acawonder. No, de hecho, único, junto con una Acawonder. Y también representante de la Liga de Adón con Rob Gaming. Y que pasaba en este grupo de la muerte, en el que estaban Jacobo, Dancalo, Chopi, que se dice pronto, pejo. Se dice pronto, la verdad que sí. Fue bastante interesante. Y bueno, ahí en el grupo de la muerte, que fueron todo 3-0. O sea, tanto Soxte, bueno, perdió, creo, no, perdió contra Jacobo, que Jacobo hizo 3-0, 3-0, contra, si no recuerdo mal, contra Lord Chopi. Luego Soxte contra Dancalo le hizo 3-0. Luego se enfrentaron tanto Jacobo como Soxte y ganó Jacobo 3-0. Correcto, sí, Jacobo hizo 3-0 de cero. Y tope, que ganó a Dancalo, 3-2. Tuvo luego el Decider Match con Soxte y Soxte, que ganó 3-0, si no me equivoco, también en ese Decider Match. Así que, bueno, se lo llevaba más o menos bien. Solo perdía contra Jacobo, que parecía que estaba, era indomable ese día. No había quien pudiese con él. Y la verdad es que con mucho, creo que es, igual es tirarme un triple muy heavy, pero creo que es el partido más nivelado de los cuatro de hoy. No sé qué opinas tú, Peju, y no sé si tienes algún favorito o no, pero es complicado, ¿eh? A ver, es complicado. Yo, es muy complicado porque es un mito, la verdad, que me cae muy bien. La actitud y todo eso me cae muy bien y como jugador me encanta. Y la ha demostrado mil veces, ¿no? Que tiene un gran brutal. Y Soxte es menos conocido, por decirlo así, en la escena, es más nuevo, ¿no? Por decirlo así, pero aún así está demostrando que tiene un nivel brutal. Claro, un estado de forma, además. Brutal, brutal, o sea, realmente brutal. Y lo está demostrando incluso con el equipo, o sea que... Yo me debería decantar por espumito, quizás, pero es que no descarto que Soxte puede dar sorpresas, o sea, pero sin problema, vamos, pero realmente sin problema. O sea, que puede ser... Es que es 50-50 realmente para mí. Yo no sé cómo lo ves tú, pero para mí es 50-50. Sí, es que le he dicho, para mí es el más nivelado, además, a nivel anímico o sentimental conmigo en particular. Pues con el primer mito tengo... Me llevo muy, muy bien, de hecho es uno con los que estoy testeando para la drinja, porque bueno, también va para allá. Y Soxte es ex compañero de equipo. Es que realmente estuvimos juntos muy poquito tiempo, pero estuvimos juntos en el único partido de equipo. Me llevo muy, muy bien con él también. Creo que va a estar muy igualado y va a ser muy dependiente de las setups. Ya sabemos cómo funciona el Conquest ahora mismo, que simplemente por setup te pueden meter un 3-0 porque te cacen lo que creen que vas a jugar y te ganan directamente. O bueno, podemos ver partidas muy, muy igualadas de setups de control, mid-range, como hemos visto en las dos anteriores, en las que, bueno, un bolazo de Ragnaros a la cara o no a la cara o cosas por el estilo pueden decidir partidas. Lo que vamos a pasar es a ver, sin más dilación, porque bueno, tampoco es cuestión de hacer tal que estone aquí infinito, las clases de los jugadores. Ahí tenemos en pantalla Espumito con Paladín, Pícaro, Guerrero y Mago. Y por su parte Soxte con Guerrero, Cazador, Mago y Druida. ¿Qué te parece, Pejo, que Soxte no lleve Paladín? Es una de las curiosidades, supongo que es de las clases más jugadas en esta Liga Ragnaros, sin duda. Y más versátil y más fuertes están, sin duda. Y bueno, que Espumito decida plantearse con el Pícaro, mientras que Soxte ha presfriido el Cazador y el Druida, por ejemplo. Yo creo que este enfrentamiento Soxte lo va a plantar por la vía rápida, me explico. Yo creo que va con una seta más agresiva, quizás viendo las clases, creo que lo va a enfocar de esa forma. Quizás me equivoque, pero es la sensación que me da, ¿no? Al no llevar, quizás también podría llevar ese Paladín de Murloc, que sabemos que en turno 4 o turno 5 la presión es brutal, pero no lo está llevando, que como bien comentas es súper versátil. Y aún así está llevando, yo creo que puede estar llevando 4 clases bastante agresivas, mientras que Espumito por su parte, exceptuando el Pícaro, que podría ser tan Miracleo, podría ser de misión, y puede ser una seta quizás un poquito más controlera, más mid-range, ese, bueno, el Paladín ya, no, por mid-range, el que hay, es bastante controlero en el sentido de amenaza, 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 pero sufre un pelín contra agresivo, igual que el Pícaro, por lo tanto, me da la sensación de que aquí Sostek vaya a plantear una seta quizás más agresiva para... Es lo que tú dices, ¿no? Quizás la pista la da el Hunter, por un lado, da la pista de que, a lo mejor es un baiteo y todo el resto de las etapas controlera, ¿no? Y es como, llevo un Hunter para baitearte, porque creo que lo puedo pasar igual, y luego, que hagas mal Mulligan o otra cosa, ¿no? En la primera que veas una clase. Pero a priori, pues, podría ser un mago de secretos, podría ser un guerrero piratas, un droid agro y un Hunter agro, ¿no? Por viendo el cazador. Y en el otro lado un poco lo mismo, viendo el Pícaro, pues te da a entender que puede llegar a ser una seta agro con Pícaro, porque se han visto mucho, además, pero quien tiene pinta que no va a ser tan así. Y entonces vamos a ver si Espumito consigue pasar ese Pícaro contra Soxty, porque va a ser bastante, bastante relevante. Si Soxty lleva una seta full agro, si no, pues tendrá menos problemas, evidentemente. Y sobre todo si es Pícaro Cueso o con Cangrejos, sin Cangrejos, si es Miracle, no es Miracle... Bueno, va a estar interesante, cuanto menos. Sí, aquí, así que veremos, ¿no? Qué nos van a plantear cada jugador, cómo plantean ese ban, ¿no? Al contrario. Y por lo menos vamos a ver el Mago, ¿no? Que es una clase que no estuvimos viendo precisamente en ese Grupo H, que hemos estado hablando antes de Jacobo, Dan Cali y tal. No había ningún Mago y creo que ningún Paladín. Había muchos Chamán. No, no había ningún Mago ni ningún Guerrero. Había Paladines y había Chamanes. Muchos Druid también. Y Druid, cierto. Pero no había ni Mago ni Guerrero. Entonces, fue un poco lo que chocó, ¿no? Fue como... Madre mía, si son dos de las clases más fuertes junto con el Paladín, por decir, ese es el tridente por el que se está moviendo ahora mismo. Tiene algún sacerdote además también por ahí. Cosillas curiosas entre Dan Cali y Chopi también por ahí. Bueno, creo que realmente el que acertó en ese Grupo, o al menos el que mejor no funcionó, fue Jacobo, que dijo, bueno... Voy a lo mío. Voy a coger el agro. Aquí la gente se espera que yo juegue control. Soy un jugador de control. Bueno, pues el juego 4Dx agro, variame lo que quieras. Con los otros tres, tetalo y ya está. Le salió bien. Robó bien ese día, jugó muy bien y se lo llevó. Y Chopi, que bueno, no pudo con el que parecía que dominaba en el grupo, pero sí que pudo con los otros dos rivales. Y ganando a ambos, de hecho, a Dan Cali y a Chopi, se plantó aquí y con todas las opciones para plantarse en la fase presencial. Porque recordemos que esto directamente te lleva a la fase presencial del top 8 de la Liga Ranaros, en el que ya solo por ganar aquí te llevas dinero. Fue nada, en plan muy... Ah, el dinero, el dinero. Pero sí, realmente ya te estás jugando pasta aquí. Es una realidad. Y más que puedes ganar, ¿no? Hasta 2.500 euros, que se dice pronto, pejo. Y lo que nos van a poner son los vans en pantalla. Vamos a verlos enseguidita. Y bueno, Soxty no banea el pícaro. Llámame loco. Pero no creo que lleve una setup de control. Y Espumito, por su parte, que ha dicho, bueno, yo... ¿Qué es lo peor de los cuatro? El druid agro, ¿no? Pues venga, me quito el druid agro y luego ya veré cómo gano al resto. Sí, sí, tal cual. Soxty ha baneado mago. Bueno, considera que si es un mago freeze o un mago gunter, ¿no? De descubrir y tal, pues quizá tiene bastante chance contra el resto de sus barajas si él se esperaba que no banearan druidas sobre todo. Así que... Y ahí lo tenemos. No sé qué opinas tú de cómo ha quedado la setup de cada uno, pejo. Cuéntame que... Ahora tienes como un dato más para decirme si tienes un favorito. A ver, la verdad es que lo que he dicho antes, ¿no? Soxty me parece que ha planteado bien la setup al ver, ¿no? Tanto los picks como estamos viendo ya el ban. Quizás el mago, ¿no? Al ser bien freeze o bien gunter o la control que se está viendo últimamente puede ser la que más problemas le pueda dar. Porque también se lleva incluso ese comedor de secreto para incluso... Quien no se le contrarrece su propio mago, ¿no? También se lleva muchas veces ese comedor de secreto para... Ya que si seguramente lleve el mago secreto, ¿no? Que es un pelín más tiempo, más agresivo sea lo que le está quitando en ese punto. Entonces... Me parece que sí. Que Soxty parte con ventaja sin saber aún qué tipo de mazos, ¿no? Y qué tipo de arquetipos vamos a ver por cada lado. Pero aún así hay que entrar en partida hay que ver cómo plantean los enfrentamientos. Sabemos que cada enfrentamiento varía mucho desde el primer enfrentamiento y como consiga Espumito ir pasando más decks se puede complicar. El pícaro, yo creo, es la clave. Las dos son versiones controleras quizás orientadas a ganar a agro. Al final, tarde o temprano, tiene pinta que las va a poder pasar. Pero el pícaro es lo que quizás le puede costar un poco más y quizás a lo mejor vemos una quinta partida otra vez solo por eso. Lo que tenemos es... Dado el visto bueno a los jugadores en cuanto tengan claro con qué abrir lo piquearán y estaremos en partida. Estoy emocionado, Peju, tío. Parece como que de repente hay otras competiciones de otras organizaciones. Está Lyselado Pocobombo a la regañarnos. Estamos en octavos de final de la Liga Ragnaros en la que se están jugando 5.000 pavos que se dice pronto y que en un partido estás en cuartos de final en el top 8, la fase presencial para disputar por esos 2.500 euros que se lleva el primero. Y no solo eso, sino la maza de Ragnaros. Sulfuras. Yo solo por eso ya pagaría por haber jugado bien y estar en el top 8, ¿sabes? Por haber jugado bien. Pues seguramente sí. La verdad que mola muchísimo el premio y vamos a entrar ya prácticamente en nada, en partida. Bueno, yo creo que no va a haber muchas sorpresas. Y va... Bueno, pues mira. No va a haber sorpresas, ¿no? No voy a decir nada todavía porque no se está viendo. Por parte de Soxtil creo que hemos acertado pero aquí por parte de Espumito, ¿no? Nos ha... Creo que no he sabido verle, ¿no? Yo por lo menos en mi parte hablo. Creía que iba a ser de el guerrero provocar, ¿no? De misión. Pero en este caso no lo es. Es ese guerrero pirata. Yo no quería opinar porque me lo lía. Porque he estado pensando con él no para esto, pero sí para Dreamhack. Entonces me lo lía. ¿Sabes? Algo me lo lía. Pero bueno, lo que tenemos es como tú bien dices un mirror no solo de clases sino también de... De arquetipos. Guerrero pirata contra guerrero pirata. Y bueno, en este caso el rompechizos puede llegar a ser relevante a la hora de silenciar bueno, quizá un... Un rabioso sobre todo o un... El esbirro de coste 2, ¿no? Para bajarle el daño o algo por el estilo. Pero no es que sea el mejor esbirro que quieres tener en mano en este punto de la partida por parte de Espumito. Y bueno, por parte de Soxtil que la mano tampoco que sea una gran maravilla. Vamos a ver que deciden quitarse cada uno de ellos. Ahí vemos rabioso... Mano perfecto... Mano decente por parte de Soxtil pero la verdad es que ninguna de las dos es especialmente buena. Peju, realmente en este match es muy importante salir de hacha porque te das dos tradeos y como que haces un 2x1 donde puedes generar ventaja en mesa y en cartas. Y ninguno de los dos la tiene de momento. No, de momento ninguno la tiene y tampoco tienen un turno un... sólido, ¿no? Ese contramestre de Enzoz sí que por parte de Soxtil tiene ese marinero de las aguas del sur pero tampoco es con lo que quieres salir, ¿no? Es demasiado débil. Es cierto que si tu oponente sale con H de guerra a iznia, ¿no? En este caso si tu oponente saliera con H de guerra a iznia pues te vendría bastante bien porque, bueno se te quedaría a partes vivo ya que no lo has robado y... medio, medio, medio plantarías mesa. Es lo que se va a decantar, ¿no? Va a seguir guardándose la moneda para el turno 2 de... y eso que también bastante bien y seguramente sea turno de asaltante de la sangre con el propio parches o extra de ajen marina después de su... y a seguir, ¿no? sigues controlando la mesa y... que sea el rival el que vaya defendiendo aquí que se robe ese contramestre y se lo roba ya un pelín tarde pero... pero puede ser incluso turno de contramestre de enzoz con moneda y salir con el asaltante, ¿no? el asaltante se te queda como un 3-3 no se te quedaría para nada mal e incluso puedes decidir ir con el rabioso aunque el rival teniendo un asaltante frente no se te queda no se te queda tan bien ¿no? la jugada quizás y lo ideal sería precisamente eso el propio, ¿no? no sé si tú estás de acuerdo ahí en esa jugada pero yo creo que sería no se te quedaría para nada mal jugada y ya harías maná tampoco le vas a sacar demasiado valor a la moneda en los siguientes turnos entonces... es un punto un punto un pelín de flexión en la partida, ¿no? este tipo de aparejamentos de decks agresivos realmente suele ganar el que el que mejor hace los turnos 1-2 o mejor roba los turnos 1-2-3, ¿no? por así decirlo de momento como tú comentas marinero de de Soxed que es lidiado con el con el parches de espumito turno de de lidiar la mayor mesa posible no puedo lidiar con el 2-3 de mi rival pero lo daño lo suficiente para que en los tradios posteriores con el con ese propio gancho ese garfio y un 1-1-1 pues acabe acabe muerto aquí que espumito probablemente acabe jugando en curva y jugué esta cultura de la sangre simplemente por estadísticas de esbirro y es lo de siempre es que es como que el primero que se robara un arma que en este caso es el gancho va a poder hacer tradios eficientes aunque sea de uno en uno como para ganar el tempo de la partida ¿no te parece? totalmente aquí la verdad es que pude aprovechar bien por su parte de Soxed yo creo que va a hacer aquí el value trade se va a quitar el contrameter en Zod y le va a sacar bastante beneficio y bastante valor a ese rabioso ahora le viene un poco tarde el hacha de guerraísnia que está bastante bien pero es que yo creo que se te queda un turno muy bueno para ese rabioso hacer quizás tradeo con el propio garfio y con con asaltante de la sangre sobre la corsaria y luego con el parche de tradeo en asaltante la cuestión es que aquí si juegas yo creo que eso es lo que está pensando si juego el rabioso y hago el trade el eficiente 3-3 sobre 3-4 más el garfio y el 1-1 sobre el 2-1 dejo mesa vacía solo con mi rabioso y mi rabioso se queda como un esbirro de fuerza 7 si no he contado si no he contado mal como un 7-4 que es una barbaridad pero claro un simple corcron o el rompechizos que vemos en mano de espumito en curva se destruye es como estoy perdiendo dos esbirros por dos esbirros suyos más comer tres daños para meter un esbirro que luego en estadística va a ser peor que el de mi rival o me lo van a tradear como poco con el corcron y eso es lo que está pensando Soxy yo creo en este turno que es que realmente es doloroso tener que hacer eso si es bastante doloroso y precisamente bueno le puede sacar valor al hacha de guerrilla que el monstruo está pensando pero es que bueno se te queda tan bien te la juegas a que sea a ese posible tanto rompechizos como mis comentas yo creo que va a ser turno de rompechizos que es lo que más le va a cortar el turno y bueno no ha sido el tradeo lo hemos comentado antes pero si no con el arma en el 2-1 evidentemente era comiéramos menos daño está claro pero bueno que al final era tradear absolutamente toda la mesa para dejar este 7-4 y bueno aquí creo que no hay un play distinto que jugar rompechizos sobre el rabioso puedes jugar el golpe mortal pero es que realmente el rompechizos le vas a sacar valor en algún momento que no sea este que es decir aquí estás obligando a tu rival a tradear ese mismo esbirro y un daño extra que va a ser el del arma sobre el rompechizos y es que no vas a encontrar ningún valor mejor en cuanto a posición de la mesa actual y eficiencia que te da el esbirro con el grito de batalla la verdad es que pones pones un esbirro en mesa encima un 4-3 que no está para nada mal es igual que el corkron no se te muere tienes mesa estás forzando a que el tradee con su propio rabioso y con el golpeo del arma incluso y que fumito va a preferir el golpe mortal bueno ya he dicho era la otra solución lo que nunca ibas a hacer es el corkron teniendo el golpe mortal evidentemente y y bueno él le ha preferido hacerlo así supongo que él cree que va a encontrar un valor superior en este rompechizos quizá en otro punto de la partida pues lo que te digo para otra saltarte de la sangre o para un un provocar que quiera proteger algún tipo de esbirro pero bueno turno de 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 Soxtidy que juega en curva este este corkron que no ha jugado espumito porque bueno la mesa la tenía por detrás se robó un capitán verdete fíjate la mano si tuviera un arma espumito hubiera inflado la mano de tal forma que es que hubiera sido en medio normal aquí está jugando fuera de curva otra vez tendrá que jugar probablemente este corkron supongo que trabajar con el subrival intentar ganar la mesa en algún punto ya te he dicho el primero que se robara un arma iba a ser bastante importante y el problema es que Soxtidy se la robó en un turno en el que no te planteabas hacer arma en ningún caso no porque fue justo el turno del rabioso el rabioso se te quedaba tan bien que sí que el golpe mortal el rompechizos el corkron todo te podía limpiar pero bueno obligabas a que utilizara ya un recurso sobre tu tu que dabas mesa te sigues quedando con un golpeo del arma de ese garcio y estabas obligando a tu rival a que siguiera a que fuera él el que utilizara el recurso sobre tu tu propio rabioso y así usó ese golpe mortal y aquí se está planteando quizás el turno de contramestre de Enzov con la con la corcharia Naga y tener un arma que bueno es una 2-3 que queda para nada mal te gustaría que fuera en una yo creo que la jugada la va a hacer sí o sí su duda es porque encima le ha entrado perfecto en curva le sobraba un maná le ha entrado perfecto con este uno su duda es si pegar con el garcio de uno para maxear daño a la larga o si poner el garcio y pegar con el garcio de 2 que a la a corto plazo hace más daño porque estás haciendo 2 ya pero a la larga esos 6 daños lo vas a acabar haciendo igual entre comillas creo que él va a hacerlo igual pero porque va esto es lo que te iba a decir creo que va a hacer corsario hacha poder de héroe para hacer naga después creo que teniendo otro arma es que realmente no encontrabas un turno mucho mejor te daba un poco igual o sea pegar con el garcio de uno o el otro pero eso es lo que te iba a decir su duda más que jugar la naga era jugar este hacha le entra una mejora pumito que bueno menos da una piedra no nos vamos a quejar y bueno perfecto en curva el verde tez verde tez gancho con el gancho matas este 1-1 ganas mesa te viene perfecto y que leye tu rival con el 5-4 que lo va a hacer de una forma bastante eficiente con esta naga le entra un capitán de los mares del sur que en curva no es que sea una maravilla pero pero nada mal la verdad ganar mesa otra vez es pumito y esto va a ser un toma y daca ganas mesa tú ganas mesa yo 22 vidas por un lado 25 por otro creo si no me equivoco porque ahora poder en este punto y aquí lo malo de espumito es que no tiene una forma eficiente de limpiar ese 5-4 más allá de tener que estampar el marinero va a tener que supongo con el marinero y con el con el golpe del arma y puede que utilice la cultura de la sangre aunque a lo mejor se la guarda para más tarde pero yo creo que no se te puede quedar mal turno a ver si decidas hacerlo es como robar una carta es como jugar con una carta menos de repente si ahora mismo igual que no también le paso medianamente igual a shock distante y no no utilizar la cultura de la sangre no porque creo que va a usar prefiere quedarse con un gancho 2-4 que con 1-3-3 planteamiento realmente si te robas otra mejor o algo por el estilo te va a venir bien el 1-1 puede llegar a ser relevante en este punto para traer algo doble capitán de los barrios del sur para para shockstead que creo que va a jugar sin ningún tipo de duda en este turno aprovechará esa arma para limpiar esa cultura de la sangre y para adelante con con el doble capitán 2-4-4 que burro son bastante molestos para para pumito y mira parece que a lo mejor el rompechizo le acaba sacando valor le va a venir bien de hecho para poder traer como 3-3 que como 4-4 no podrías exacto si por menos va a poder quitarse un capitán pues mira va a gastar el golpe mortal de hecho no va a jugar ni los capitanes no porque se ve que se muere fácil no uy el rabioso pues no se le queda mal ahora es decir el golpe del arma el que va a gastar antes como que lo vas a tener que gastar ahora por así decirlo bueno turno de espumito de pegar con el contramestre a la cara la verdad es que yo como que me siento la gente dirá wow menudo caster subcaster me siento vacío porque realmente hay plays que jamás adivinaré que ellos probablemente se hagan por el mero hecho de que yo no he jugado guerreros piratas nunca entonces hay algún traer algún momento de la partida en el que evidentemente de haber jugado estas listas en el mirror sabes exactamente lo que hay que hacer y aquí es lo que te iba a decir espumito creo que va a hacer el olín y va a jugar todo y no me parece mal realmente no me parece mal hombre plata es mesa no mira lo voy a jugar el rabioso interesante le voy a intentar sacar mucho valor al rabioso con algún tradeo que haga después pues fíjate que el shocksteed el hecho de haberse guardado los dos capitanes de los mares del sur le va a venir bien porque ahora no tiene como limpiar los no tiene como limpiar los espumito y si se hubiera guardado el silencio si hubiera tenido como limpiarlo fíjate ahora no tienes forma de limpiar un 4-4 salvo que te robes algo y tu rabioso se hincha pero sin matar nada del rival entonces y luego te hace el tradeo él bueno doble rabioso fíjate si hubiera guardado los silencios que importante hubiera sido no le entraba en curva igualmente el doble rabioso pero aún así bueno aquí supongo que tienes que hacer doble rabioso poder de héroe evidentemente y estampar el 1-1 simplemente para que tu rabioso sea en 4-4 y traden al menos con los capitanes no tienen mucha historia a este punto va a ser importante si alguno de los dos lleva la hidra o algún esbirro de estadísticas superior como otra corsaria naga por parte de Soxtrid o que se robe la corsaria naga si la lleva espumito porque el primero que plante un esbirro que el arma de espumito no pueda eliminar o un arma que pueda robarse Soxtrid es como el que se lo puede llevar por así decir necesitan una amenaza grande una presión grande por parte de cualquiera de ambos porque ahora mismo se le va a quedar presencia en mesa de un capitán por parte de Soxtrid porque podrá hacerlo el trajeo con el capitán seguramente el 4-3 y luego con el golpe o el golpe e incluso puede que lo haga con el Corcron supongo que lo haces con el Corcron por delante de los porque los piratas va a tener las mismas estadísticas el 4-3 prefiero tardarlo aquí por si sale algún ejecutador de algún lado o capa y realmente estadísticas tienen la misma 4-3 creo que es un error realmente no tardar con el Corcron simplemente porque el capitán que te queda en mesa sería un 4-4 en vez de un 3-3 y ya no solo eso sino precisamente todavía no hemos visto cómo se ha robado Soxtrid ningún Corsario ni nada por el estilo y se puede seguir robando piratas y se puede seguir robando marineros e incluso el segundo contrametra es el Zoff el pirate le puede dar valor no sé alrededor de que juegas porque lo tengas dañado realmente tiene la misma estadística que el Corcron el Corcron nunca te va a subir a la mano en este emparejamiento así que realmente que tenga cargar o no tenga cargar te da igual pero es que estás buffando a la mayoría de esbirros de tu araja con ese 3-3 y al que tienes al lado encima o sea que ya tienes le estás sacando valor a un esbirro que tienes en mesa es decir bueno ya veremos si tiene algo mira precisamente estábamos hablando de ese Corsario al que le podrían sacar valor provocar brutal y no se te moriría ahora mismo un capitán porque tendrías un capitán 4-4 este 3-3 iría en 4-4 podrías tradear sin que te muries es que es eso es relevante en la partida el tradeo con el capitán con el capitán por delante del elite Corcron bueno aquí supongo que ya tienes que proteger ahora si que este capitán si que le tienes que proteger y misías un daño estampando el elite Corcron supongo si yo creo que si 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 no pues mira nos está tocando el capitán no les da valor bueno otro daño a la testa que va a pegar que va a pegar aquí el hecho de que pegue dos el arma de espumito supongo que ha sido bastante relevante pero bueno marinero por parte de espumito lo va a usar para limpiar este 3-3 y bueno Soxty por delante porque tiene un esbirro más que espumito y ese esbirro pues de 4 por turno va a ser muy importante es que realmente Soxty no se puede robar ninguna carta que sea inútil en este punto un 2-3 pues es un 2-3 que va a mesa y y espumito aquí que las mejoras o cualquier cosa no le vale a Soxty están las malas una mejora si se lo hubiera robado pues es un Garfio 1 que pega de 1 y es que aquí Soxty o sea que espumito fíjate Corsaria Naga a tempo 4 daños de letal de Soxty el segundo premortal si lo llevase el segundo golpe heroico una se ahora alcanita no aparece Faze por parte de Soxty 2 a la cara 4 a la cara a 4 de vida que tiene a espumito espumito que se roba un hacha que no le vale primera partida para para el bueno del jugador de Rock Gaming el jugador catalán Soxty y no tiene forma aquí de no aquí realmente lo máximo que puede hacer bueno si no traeas el la asaltante y con la la Corsaria y te quedas a 2 no perdón no te quedas a 4 a 4 si nada y realmente es es eso aquí te pones tienes 6 vidas entre comillas porque te da el poder de héroe con el Naga matas un bicho y le quedan 6 daños igual que lo limpia con el arma no eres inmune en tu turno así que que mal que no seas inmune a ver puedes no morir haciendo esto puedes no morir si pero estás retrasando tu muerte pero es como me voy a quedar a uno de vida y no puedo tratar el 3-4 el moco encima que me aparece un moco por parte de eso es ciga aquí es espumito que bueno supongo que ya se rendirá creo que no hay ningún draw que le valga para remontar bueno lo sé a la estraza defensiva de repente me vuelvo loco oye pero bueno partida para soft take 1-0 bastante importante como te dice ganar este mirror aunque bueno a espumito probablemente le duela menos le duela por el hecho de no pasar el el suyo pero que se lo pasen a él realmente este guerrero pirata es contra pícaro tarde o temprano tenía pinta que te lo iban a pasar no es lo que más te duela que eso es que te pase el guerrero pirata sino más por no pasarlo tú que porque te lo pase él exacto sí aquí todavía le quedan bastantes opciones a espumito para sobrepasar alguno de soft take soft take que ya el guerrero pirata que lo pasa vamos a ver por qué se decide en el siguiente partido si viene ese mago o viene el cazador y espumito quiere seguir pasando el guerrero o va a plantearse con la miracle o la posible miracle o el pícaro por dicho es decir cualquier tipo de arquetipo si coge el mago o el cazador mira espumito que repite que repite con guerrero piratas por su parte todo este que coge cazador turno es importante los primeros otra vez mirror de dex agresivos cualquiera de los dos que misé turno 1 y su rival tenga turno 1 va a ser doloroso hacha por parte espumito muy 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 importante para hacer moneda hacha turno 1 y poder tradear un posible coste 1 de tu rival siempre y cuando no sea el gatete que por cierto aparece en mano de soste y lo bueno que le ha salido el parches así que no va a tener parches por lo menos en el mulligan puede venirle en este primer robo que sería malo para el bueno de espumito aquí no le viene pues mira la mejora bastante bien porque puede limpiar mesa aquí limpias mesa con el contra maestre te viene perfecto es el mejor esbirro en este punto de la partida de un tracazador porque cualquier otro esbirro pero no te permitiría limpiar los dos los dos los dos gatetes y bueno un Tajo Buchu que le ha pedido en turno 2 Golaka cangrejo Golaka por parte de Soxtik que es muy muy importante vamos a ver si lo usa en este turno probablemente se lo reserve para matar un pirata de más envergadura que este que este contra maestre en Soxtik y seguramente sea un turno de doble bicho de fuego por parte de Soxtik y el turno de espumito que que puede ser bastante interesante puedes hacer hacha de guerra india moneda mejora corsario por cero manás limpias además el esbirro uno de los esbirros que ponga tu rival el otro no es bestia así que ninguno de los dos son bestia así que tampoco te preocupa demasiado y y te pones un poco por delante en la partida aunque ese arco de de Soxtik también tiene mucho que decir si yo también justo estaba planteándome la jugada que has estado comentando ahora yo creo que aquí con el golpeo del arma y el golpeo del propio contramestre eliminas un un elementalito o el bicho de fuego viene el elemental y pones esa hacha de guerra india con la moneda la mejora y bajas el corsario si te queda una buena presencia si te queda un 3-3 pero lo que comentas también el arco que viene a tempo aunque no lleve secretos esta versión de de Hunter de momento tampoco se está moviendo pero no suele llevar secretos y es un muy buen arma de turno 3 es como es muy doloroso realmente yo creo que lo más doloroso de todo es el hecho de que no de que no o sea no tienes turno 3 iniciar turno 3 es como muy doloroso para 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 el comito de hecho fíjate que no va a gastar la moneda precisamente por eso era un planteamento realmente hacerlo hacerlo tal cual más alrededor con esta jugada de no hacerlo lo que haces es jugar alrededor del arco le ha salido perfecto en ese caso pues si y no misear ningún turno aquí has hecho hacha creas que no lo han miseado ya tienes el hacha equipada y aquí vamos a ver lo que decide hace ah no la corsaria incluso claro pero supongo que jugará corsaria naga porque simplemente no te lo mata con el arco si no te lo mata tradea aquí se estará planteando quizás el tradeo con el elemental pero si si pones el corsario yo creo que puedes ir o guardarte el arma o ir a cabeza o ir face creo que lo va a tradear por ganar mesa es que realmente este emparejamiento ganando mesa tienes mucho ganado claro el problema es que te viene un golaka que no creo que cuentes con él o bueno puedes llegar a contar con él pero no te gustaría que lo tuviese en mano y fíjate que no quiere regalar el corsario aterrador aquí aparece el golaka que se va a convertir en un 3-4 por dos manas de lo más molesto y bueno en ti lo adapta así que viento frioso viento frioso puede estar bien provocar incluso sigilo con el arma te lo limpias directamente o simplemente sigilo que creo que es lo oportuno para que no te lo limpien con este arma y bueno turno de espumito en el que la verdad es que jugar la mejor saca de curva pero supongo que la tienes que jugar por mantener el arma y más allá de eso a ver te puedes plantear jugar corsario jugar el marinero estampar el marinero en 3-2 no gastar el arma no gastar la mejora pero realmente no tienes nada más que hacer en ese turno no puedes curvar el marinero con el erite corkron que sería lo perfecto para no tener que gastar la mejora etcétera etcétera y bueno vamos a ver como plantea el turno espumito para ganar mesa e intentar ponerse por delante en este punto vamos a ver la verdad que le está sacando muchísimo valor está cortando mucho el tiempo de espumito el solsteig con ese arco porque le está no le está permitiendo plantar mesa de forma cómoda y el corsario muere por un golpeo también ahora el retador con la cancha muere por un golpeo también de perdón mata de un golpeo a ese corsario que puede sacar ahí un value trade bueno ya que no tiene parches y le está cortando mucho mucho el tiempo a espumito el solsteig de aquí ahora se pone la sacadora la canita por decirlo así de hacendado un poquito chetada utiliza el poder de héroe y turno 5 para para soste que se roba otro empresario otro retador golaka va a ser yo no lo gastaba fíjate te queda tan bien el tradeo con el arma y joh si a ver que está bien muy eficiente mucho daño que vas a meter a la testa introduces inmersa aquí yo no sé si jugaré elemental por delante de hacer poder de héroe creo que nunca pero bueno él prefiere hacerlo así y fíjate que no va a gastar ni una sola carga del arma y es que el doble golaka es un 1x0 o sea tú pones un bicho y encima matas a uno de bicho de rival gratis sin gastar nada aquí espumito que elimina las bestias del rival para que no se dopen con otras historias y bueno que estará rezando por robarse un pirata para esa cultura de la sangre y seguir bufando ese hacha guerra india que bueno madre que lleva esteroides aparece un lío que bueno no le viene nada mal para sumar un par de daños en este propio turno y ahora sí que va a empezar a gastar el arco y es que espumito está a 16 de vida yo diría que el lío que es el mejor porque a la larga es lo que más daño te va a dar pero aún así que duro no robarte ningún pirata aquí o un rabioso quizá o algo por el estilo ¿no? que te permite introducir mesas que tu turno sea 6 o sea cultura de la sangre poder de héroes es tan malo parece parece una llena con cargar que bueno no sé si va a jugar en este punto de partida supongo que sí y una de las llamitas y el arco que traerán esta cultura de la sangre y el resto a la testa 6 no 7 daños si no 6 daños no 7 7 daños que va a ir a los 5 ¿por qué digo 7? y no tiene parpader de héroe madre mía matemáticas aprendemos matemáticas con ramequiano madre mía mejor es que se roba espumito que dirá ya me lo podía haber robado en el turno anterior en vez del golpe eróico y es que aquí te puedes rendir la verdad que sí que espumito no está teniendo la mejor de la fortuna robando soft state está teniendo muy buenos robos recordemos que ese doble de robo lacas han sido lo que ha determinado prácticamente la partida dos robo lacas en 10 cartas es que se ha robado 10 cartas del deck y también por defender un poco a soft state ha empezado muy mal pero ha ganado mucho tempo con ese arco ha ganado completamente el tempo de la partida y ha estado forzándonos a que espumito juegue en torno al arma todo el rato todo el rato todo el rato no ha podido jugar ese corsario en ningún momento partida partida para soft state que pone el 2 a 0 jugador de rojirin que se pone muy 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 por delante en este parejamiento le queda tan solo el mago si no me equivoco sí y va a tener tres opciones para pasar este mago ya de por sí si es un mago gunter es favorable contra este guerrero piratas pero ya no solo contra el guerrero pirata si es desagueto es igual no tanto sino que que es que contra el pícaro el mago suele ir bastante bien muy 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 bien encima sobre todo en el momento que baja la estraza si te aguanta con las barreras de hielo los bloques de hielos y todo puedes tener muchas opciones es que en todas las versiones la freeze va bien la de secreto sagro va bien la de gunter quizás es la que va un poco peor y aún así si robas como tú dices a la estraza y daño también ganas bueno espumito que parece que quiere alargarlo y coge la clase que de base es mejor contra mago que es el paladín parece que va a ser un paladín agresivo por ese favor divino y por esa hoja de refuerzo en realidad por las 3 cartas y parece una freeze por parte de sosting doble nova de escarcha que es indicativo puro y duro de que es una freeze mage puede sufrir la freeze mage contra el paladín y contra el guerrero piratas veremos a ver si es capaz de pasarlo y el guerrero piratas que igual es ser un poco ventajista decirlo ahora pero yo llevo un tiempo ya comentándolo y lo que hemos testeado con el equipo y con Arctic o con otros jugadores realmente el guerrero piratas puede ser de las clases agro casi la peor ahora mismo es como que contra chamán puedes perder contra chamán de token contra druida agro puedes perder contra paladín agro puedes perder es como que no sé es la menos eficiente por así decirlo ahora mismo es la que más daño inflige estás a control parece que la revienta muy rápido o incluso contra midrange pero si te ponen mucha presencia en midrange es de agro claro fíjate oráculo malajama cazabarea burlos por parte de espumito esto es un pal agro y los demás son tonterías espejos madre mía madre mía la salida que puedes llegar a proponer aquí espumito yo creo que es que da igual el turno 2 que quieras hacer va a depender un poco de lo que se robe pero hidróloga es un turno 2 brutal yo creo que te lo planteas no porque no muere de poder de héroe moneda y poder de héroe moneda pin está tan mal no es que no está nada mal es que yo creo que lo hace es que es esto que es este oráculo para las camas what the fuck moneda pin está tan mal bueno voy a ver que pasa claro aquí te juega alcalde bueno pues claro es que con el vidente con el vidente ese te queda un turno 3 buenísimo si si se sobreviven dos murlocs o sea no va a sobrevivir el oráculo no pero no debería a priori no debería no debería un orador no va por parte de shocksteak ya importante esa combinación de cartas para lidiar contra agro y más si tienes la moneda fíjate que no va a haber gastado la moneda pues a lo mejor le va a acabar premiando para hacer eso en turno 4 y que no te talen tan 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 pronto bendición de reyes madre mía la curvita de pumito bien te lo haría ya por lo menos no te matan nada con el poder héroe que robe o que tiene secretos pero mis murlocs que peguen y que aguanten y por lo menos que aguanten en mesa un poquito que pueda seguir buffándose entre ellos que puedan seguir utilizando esas sinergias y aquí shocksteak turno 3 va a aprovechar el maná al máximo va a poder interés to arcano ese acólito y el glifo primordial aquí con pinche mala cama que se roba y varias versiones doble coste 2 coste 1 hidroloa y secreto bendición de reyes que parece la mejor a priori y ahí va bendición de reyes de pumito pega la cara deja a su rival a 17 de vida y bueno si esto no es un orador nova con la moneda que venga Dios y lo vea peju porque no tiene forma de quitarse y fíjate que de haber hecho imagínate planteate te hueles de un orador nova porque es freeze que no tienes por qué lo darte que es freeze porque te has jugado en el parcarro solo pero bueno te lo puedes oler mira que bueno un favor divino pero te hueles que es freeze haber hecho con pinche hidróloga y si te le droga te sale el arrepentimiento lo juegas este orador del chino sería un 0-1 tiras el cargar y lo han limpiado ojo parece una locura pero empieza a hacer la bendición de reyes plantear alrededor de que te pueden hacer un orador nova claro es muy fácil porque nosotros vemos la carta de la mano y no solo vemos que tiene orador nova sino que sobre todo vemos que es freeze si pumito sabe que es freeze 100% seguramente se lo ha planteado que le pueden hacer orador nova en turno 4 con la moneda pero es que no lo sabe todavía que es freeze viendo que te han jugado hunter y guerrero piratas pensar que esto va a ser freeze por delante de magos secretos agresivos como ser un visionario un poco la verdad aquí aquí se está planteando quizá hacer dos a la cara para sacarle más yo el provecho al favor divino y robar las máximas cartas posibles pero si justo lo que tú estabas comentando precisamente bueno pues no le viene para nada vale y el otro favor divino segundo favor divino se llena la mano por completo al turno siguiente va a volver a llenar la mesa el problema es que ya tiene en turno 6 esa mentisca este turno lo va a usar para seguir ciclando el deck o jugar secretos vamos a ver lo que decide empezar por el glifo supongo y a partir de ahí decidirá si jugar cualquiera de los dos secretos o el intelecto arcano uu el cono de frío o el cono de frío que es muy bueno contra este emparejamiento se lo queda y bien va a jugar el acólito a tempo por delante de de cualquiera de los secretos y del intelecto creo que le va a sacar mucho más valor y bueno 7 cartas en mano vamos a ver lo que decide lo que decide espumito y es que tiene una combinación curiosa realmente puede jugar no se como 7 combinaciones posibles creo que empiezas por el compinche ves donde cae te cae en el otro compinche lo juegas donde cae y a partir de ahí vas decidiendo un poco un poco alrededor vamos a ver 5 manas sobrantes si juegas el compinche te quedarán 4 no podrás jugar el líder con los costes 2 entonces tendrías que jugar con la inquisidora si quieres jugarlo o podréis jugar la bendición de reyes este mismo turno juegues lo que juegues probablemente el colo de hielo te va a doler muchísimo de hecho te va a doler seguro así que yo no me plantearía utilizar el segundo compinche yo quizás utilizaría esta hidróloga con el otro inquisidor para luego intentar combinar el segundo compinche con el líder de guerra en el siguiente turno pero bueno decido utilizarlo le va ese buco al inquisidor ancavil que a mi poder de héroe utiliza el cazador de poza roca que seguramente lo utilice sobre el compinche aquí no está jugando alrededor de la ventisca entonces seguramente las termine utilizando la ventisca o puede que incluso simplemente con el cono de hielo y el pink tiene bastante daño y puede controlar bastante la mesa aquí le va a sacar ese drag y se roba el fogonazo aquí soste la verdad que está consiguiendo muchísima ventaja para fíjate tiene cono de hielo tiene ventisca tiene fogonazo tiene otra nova o sea la cantidad de turnos que puede ganar soste hasta que se robe eficiencia es brutal y es que espumito viendo el deck que lleva necesita mesa necesita poder pegar con la mesa para ganar esta partida no va a tener mucho daño extra a partir de armas ni cosas por el estilo entonces de momento es hostica aguantando y turno de pensar la ventisca aquí parece que se te queda bastante bien en cuanto a curva y a que eliminas tres esbirros de tu rival pero vamos a ver si es lo que ha decidido hacer o prefiero jugar el cono de hielo este turno y asumir un golpeo de espumito de uno de los esbirros aquí hace acolito nova va a seguir ciclando el deck va a seguir buscando esa destraza esa win condition para ganar fácil este emparejamiento y bueno hasta mañana es murloc de espumito que tiene que seguir jugando si pueblas mesa te van a tirar un área si no pueblas mesa no ganas es complicado en este punto es muy complicado yo creo que aquí vas a utilizar para llenar mesa con el menor valor de tus esbirros quizás con simplemente con el dorlo para buscarte algún secreto que te pueda venir bien mira el arrepentimiento que hablabas precisamente antes el ojo por ojo que es bueno en este enfrentamiento pero quizás no es lo que estás buscando no le vas a sacar tanto valor pues mira me callo porque para si consigues dejarlo a último golpeo siempre funciona con el bloque de hielo entonces seguramente se lo reserve para precisamente esos últimos turnos y va a utilizar el líder de guerra para forzar quizás el fogonazo para intentar quizás que softy utilice todos los recursos posibles y lo vais a ir también con el cazamaría pero va a salir el no no va a salir el bicho pequeñito creo que aquí hay que quitarse cartas de la mano en cualquier caso hay que quitarse el mayor número de cartas de la mano posible y y poco más es lo que hay aquí eso está jugando muy 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 bien a un nivel muy alto al menos en el manejo de esta freeze usando los acuolitos para ciclar en todo momento por delante de intelecto de jugar un secreto porque bueno en este punto mientras siga controlando la mesa no necesita ponerse ningún tipo de secreto eso es un poco lo que hay y ahí está hoja de refuerzo para limpiar el acuolito tirará a favor divino después se va a volver a llenar la mano y es que al final va a llegar el pupito a fatiga bastante antes que que softy segunda hoja de refuerzos mega sabria amable guardián del sol tarín el finja que puede ser bastante relevante clamaría a murloc y oráculo malas cama creo que va a jugar los dos costes uno en este punto y se guardará el ojo por ojo pues bueno para si consigue un golpeo en algún momento de la partida y dejarla poca vida intentar baitearle con el ojo por ojo y ganarle sabemos que el mago siempre tiene la opción de hacer un ping con el poder de héroe y que solo comer uno contra ese ojo por ojo además es muy fácil jugar alrededor de él si has jugado mucho este emparejamiento y bueno ahora sí que va a hacer doble secreto juega al arcanóloga cogerá un tercer secreto del deck sigue ciclando hasta encontrar ese esa destraza y bueno por fin el espumito que va a poder pegar un turno ¿no? sabes que barrera de hielo sabes que bloque de hielo sabes que tiene 23 vidas entre comillas tienes que intentar aprovechar cada turno que te está dando tu rival para pegar porque no van a ser muchos para intentar hacer en ese turno el mayor daño posible o sea yo yo creo que aquí ¿no? lo que tú estás planteando quizás sea el cazador poza roca por delante de utilizar el guerrero blanquiazul y el perdón el megasaurio amable por delante de utilizar el guerrero blanquiazul y el cazador poza roca para intentar buffar lo posible a tus esbirros intentar buscar ese antes de eso no lo vas a hacer el cazador lo primero ahí está claro exacto utilizas ese doble coste 2 buffas y estás buscando el viento furioso ¿no? supongo sin duda aquí estás buscando el viento furioso para hacer el mayor daño posible la parece provocar la parece escudo divino la parece más 3 de salud bastante malo para espumito la verdad es que aquí no más 3 de ataque y viento furioso son los dos que buscas ¿no? realmente el escudo divino se puede venir bastante bien jugando para jugar alrededor de área sobre todo un fogonazo pero claro el fogonazo ya te lo han tirado este tipo de lista solo suele llevar uno y realmente con hacer el efecto de congelar a Soksteed le vale no hace falta ni que te pete a los dos miros si ya con congelártelo él está feliz y aquí bueno vamos a ver si usa la hoja de refuerzo para ir a la cara creo que sí sí turno de Soksteed en el que se roban Antonias que de momento no creo que vaya a jugar va a esperar un poquito seguramente y... y vamos a ver vamos a ver cómo se lo lleva Glypho Primordial se lo piensa vuelve atrás quizá está pensando hacer intelecto arcano por curva ¿no? intelecto arcano ventisca ganas un turno entero y sigues ciclando el deck no aparece la estraza pero aparece la primera explosión que ya es daño 26 de vida que va a dejar a... a espumito y turno de espumito en el que otra vez te vuelves a quedar sin poder pegar sin poder hacer daño y... y vamos a ver cómo... cómo lo plantea hoja de refuerzo seguramente caerá en este punto te hubiera gustado poder jugarla en el turno anterior en el que todos hubieras tenido en el escudo divino porque todos hubieran ganado más uno más uno que no hubiera estado mal no hubiera estado mal no, no hubiera estado nada mal pero aquí el problema yo creo que también quiere usar el finja quiere bajar el finja lo antes posible pero es que con el cono te lo va a congelar aunque no sea de forma directa de forma indirecta te lo congela es lo que estaba planteando yo antes por cierto ¿qué te parecía antes? antes de jugar el cargar vale no le vas a dar el efecto que salga del de Megasaurio pero antes de jugar el cargar jugar pozarroca sobre el el Malaskama ¿no? o sea el Malaskama el Clama Mareas Megasaurio ¿por qué? porque si te salía el escudo divino ese turno jugabas la hoja de refuerzos por tres manás por delante del del Murloc y parece que no pero iba a ser eficiente entonces como que había un buffo más que te valía ¿no? ya te valía el momento fue eso el más tres de ataque y la Juivi ya eran tres que ya era difícil que no saliera alguno bueno el pumito ni siquiera ni siquiera se ha planteado de hecho es que esta hoja de refuerzo normalmente no vas a dar buffo a nada salvo a un Tyrion y bueno noble sacrificio que coge de secreto no había nada muchísimo mejor hoja de refuerzo que va a ir a la testa y bendición de reyes que probablemente va a ir a a uno de los esbirros que quieras proteger que en este punto va a ser la Hydro mira es el Hydro lo que acabo ¿no? la protege Alestraza pues aquí se complica ¿no? para bueno el ojo por ojo el ojo por ojo es la clave el ojo por ojo es la clave aquí si tiene que dejarle a uno si o si sostien no juega alrededor del ojo por ojo la balear porque ya no es el ojo por ojo el arrepentimiento que Alestraza te deja uno de salud pero bueno es lo de menos aquí sostien se puede plantear si no has jugado mucho este emparejamiento y no cuentas con el ojo por ojo pues dices juego Alestraza me saltan en el cubo le tiro una bola de fuego y me pongo mi otro cubo y a la vuelta me saltan en el cubo le tiro la pero explosión y he ganado claro ¿qué pasa? que si cuando haces Alestraza te dejan una vida y te juegan el ojo por ojo ¿qué haces? ¿cómo ganas? aquí y aquí está sostien no no lo va a hacer de momento no va a picar va a jugar este ayuda de cámara de medif a la testa y meter el Thanos y otro turno en el que fumito pues no lo puede vamos a ver qué va a decidir en este punto vamos a ver si va a jugar el Finja o no va a jugar el Finja y se va a pegar a la cara con esta hoja de refuerzo que bueno llevando doble hoja de refuerzo probablemente no lleve ver a plata simplemente lleve las hojas de refuerzo para poder curvar más fácilmente en ese turno 3 si no tienes líder de guerra muchas veces el vidente no lo quieres jugar en curva porque no tienes murlo o lo que sea y yo creo que aquí quería comentar que Softex ha jugado muy bien en torno al cono de furio que tiene en mano quiere decir esa es chaltante de cámara de medir o sea que te dirá ¿y por qué no ha matado la hidróloga? que podría haberlo matado perfectamente quiere decir me ha tirado dos novas me ha tirado dos Ventisca no le quedan forma de congelar pues sí queda otra Espumito que ha salido un glifo la verdad que sí y mira otra Ventisca madre mía no para no para Softex deja de congelar en la mesa let it go let it go aquí que le quedan solo cuatro cartitas a Espumito y bueno a Softex también le quedan 6 ha robado bastante están llegando ahí al puntito y mira no se va a coger la Ventisca va a quitar simplemente el Town y seguir infligiendo daño a cabeza de momento lo va controlando si es que seas letal exacto de esta forma hace 6 y 6-12 metes el orador del signo para que no te enves a mesa y a la vuelta a la vuelta pero explosión voy a hacer draw aquí que hace la piro y aquí claro quiere decir puede meterle ojo por ojo y como haga la piro quiere decir igual así tiene mucho daño si hace la piro volvemos a jugar ¿qué te parece? muy bien perfecto yo creo que se lo plantea ¿no? aquí porque está llenando toda la mesa ah vale para intentar sacar los 1-1 no le sale va a perder toda la mesa por completo y ojo por ojo que va a tener que tirar a ver si le pegan la pero explosión creo que lo chequeará esa claro aquí chequeará tienes un turno extra para hacerlo porque si me juega el secreto sé que tiene un secreto en mago si me lo juega le hago ping le meto mesa sigo teniendo el cubo no me ganas y a la vuelta te tiro la pero explosión y cuál es la clave de que puedes chequear con el ping pues que dejo un orador del signo que no puedes destruir y el espumito que se rinde 3-0 para el jugador de Rob Gaming 3-0 para el jugador que tendremos en el top 8 primer jugador con Seedling 2 por así decirlo con el que pasando segundo del grupo gana su partida acompañar a Krigan y a Zugex en esto o sea a Zugex a Feedling en el top 8 de momento un jugador de G2 Vodafone un jugador de Movistar y un jugador de Rob Gaming nos falta todavía ver si Lemon Space o Giants o Giants exacto es decir de Giants no quedan todavía Duck y Samule 3 opciones Samule Vigeldrazi y Duck tiene 3 opciones todavía de meter un jugador Vigeldrazi y Samule que los tendremos mañana y en el día de hoy que tendremos a Duck que lo tendremos enseguida contra el gigante contra el limón dicho el limón del espacio el limón del espacio el limón del espacio como que va a ganar el gigante salvo que el limón esté con esteroides a los Hulk y y bueno por hacer un poco de resumen de las partidas que hemos tenido ahora mismo es que realmente no no ha habido mucho chance primera partida los dos roban especialmente mal Guerrero Piatta contra Guerrero Piatta no hubiera robado el arma y al final lo decía pues el primero que consiguiera mantener un 6.000 rombeza iba a ganar el punto tenía la opción de guardar ese rompechito para el capitán no lo guardaba y los capitán luego le dolían bastante y bueno se lo cayaba dando por el chuto con el este gol segundo partida cazador contra guerrero el punto lo voy a robar mal y evidentemente el doble bolaca de shorty techeado perfectamente en ese cazador que suele llevar porque además es muy interesante con el deck además de guardar perfectamente las cejas del arco para cuando las necesitas y en el momento porque no necesitas nada para tradear se lleva a la segunda y esta tercera una perfecta ejecución de luto de turnos recursos junto con robar bien evidentemente hay que robarse la nova cuando tienes lo al lado del hermano para hacer un turno 4 etc etc pero lo ejecutó lo ejecutó perfectamente para seguir robando recursos no quedarse nunca con recursos meter el acudito seguir robando 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 y llegaba un momento en el que ibas a poder ganar la partida y así ha sido partida para softy y ahí aunque veías los horarios un poco cambiados es porque Fulín y Tonio P y Bycrash y Duck bueno habían cambiado su partido de acuerdo por problemas de horarios de Duck creo a la hora de salir del trabajo o algo así y es lo que el partido que tenemos ahora el Bycrash contra Duck después de no sé a mí decían que yo era el caster de los 3-2 espejo me decían bueno pues ha sido llegar yo 3-0 easy peasy venga lo amo pim pim no sé qué opinión te ha merecido realmente este este BO5 nada realmente a destacar la última jugada la última partida realmente de ese mago que como bien comentaba ha tenido todo momento para jugar pero hay muchas veces que cuando vemos muchos magos freeze quizás porque no están acostumbrados a jugarla tú por ejemplo que eres muy experimentado en tu faceta de jugador con la magos freeze que creo si no me equivoco es una de tus favoritas y sabes lo importante que es robar y aprovechar bien tus recursos y muchas veces siempre se daba el hecho de que no combinaban bien ese bloque de hielo con la barrera de hielo y se comían con el secreto es decir contra mazos agresivos no se habían darle ese valor ese uso muchas veces a la barrera de hielo normalmente no lo utilizaban siempre ponían por delante el turno bajo cuando no te van a hacer 8 de daño estabas como no utilizando una carta y muchas veces el agro al fin y al cabo te terminaba talando de alguna forma u otra y aquí la verdad que eso te lo ha hecho de maravilla todo el rato es cierto que ha tenido ese cono y del segundo glifo le ha venido bueno el destrozar que ha permitido matar el tari y pero ha sabido aprovechar bajar muy bien a tiempo esos colitos del dolor sacar los draus perfectos sacar el máximo ha robado todo es que ha robado todo al final porque eso al final la gente dirá es tirar las cartas en orden bueno había hay una ejecución perfecta en el uso de los recursos evidentemente pero luego está el turno clave en el que se nota que ha jugado mucho esta baraja y ha jugado mucho contra paladín y puede haber un ojo por ojo en la mano de tu rival que además sabes que hay un secreto por una hidróloga porque no te lo ha jugado uno de ellos y en el que le dejas coges el destrozar por delante de la mantisca para setear letal con la pero explosión si te juegan un secreto no tiras la pingueas y has jugado a la hora del sino para que haya mesa vacía y no te pueda ganar en la vuelta y si no te juega el secreto pues haces pero explosión y le ganas es fácil tal cual se lo llevaba se lo llevaba sostic espumito que intentaba que no ocurriese jugando ese murloc medasaurio a ver si le salían las raíces para por lo menos meter 6-7 raíces en mesa 6-8 raíces en mesa intentar sentar el bloque a la vuelta pero bueno la pero explosión era suficiente para llevárselo y no salía las raíces así que 3-0 para sostic y lo que vamos a tener es una pausa super 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 breve para que se preparen nuestros jugadores del siguiente partido que hagan picks y vans y volvemos en seguidita ahora nos vemos ahora ahora